Tú, como yo, has buscado desde niño ser feliz No has tenido que llorar y también que decidir y luchar por vivir Tú, como yo, has tenido algún secreto que guardar Y a una chica quien decir, mira no te aguanto más, nunca más Pero cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel o a esperar a tu novia en su portal Pero cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo aquel pastel que se burló de ti tras el cristal Tú, como yo, has tenido muchas veces que mentir Has burlado al profesor y has tenido que decir, sí señor, sí señor Pero cuánto darías por volver a vivir ese tiempo una vez más A fabricar aviones de papel o a esperar a tu novia en su portal Pero cuánto darías por volver a jugar con tu perro una vez más A mirar de reojo aquel pastel que se burló de ti tras el cristal ¡Gracias! 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 ¡Gracias!